El Consejo Nacional de Cambio Climático sostuvo una reunión dirigida por el presidente Otto Pérez Molina, en la cual se trataron temas importantes en la búsqueda de minimizar los efectos del calentamiento global. En el encuentro fue presentado el documento que se llevará a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrollará en París, Francia, el 30 de noviembre. En el texto se menciona la necesidad de destinar 10 millones de quetzales para atender la problemática referida. Como países altamente vulnerables y poco que hemos sido, tenemos claro una huella ecológica de aporte a los gases de efecto invernadero, realmente nuestro aporte es mínimo. Entonces necesitamos que otros países, a través de un sistema de justicia ambiental, nos aporten los recursos necesarios para poder entrar en este sistema de adaptación. Un país tan pequeño como el nuestro, con una economía tan, pues, que no es tan fuerte, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de aquellos países, grandes países que han aportado gases de efecto invernadero. En el escrito se toman en cuenta mecanismos que buscan impulsar nuevas formas de cultivo, de conservación de aguas, inserción de nueva infraestructura y educación a la población sobre la elevación de la temperatura del mundo, finalizó Medinilla. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.